No podemos negar que en la parándula existen muchas relationships, pero así de rápido como les llegó el amor a estas parejas de celebridades, así de rápido se esfumó. Así que en Trencela te presentamos a algunos de los famosos que rompieron su compromiso y que no llegaron al altar. Número 1. Belinda y Christian Oda. No podríamos empezar esta lista de mejor forma que con esa icónica pareja, que se comprometieron en mayo del 2021 y tenían planes de boda para el 2022. Sin embargo, su amor no prosperó y el intérprete anunció ese mismo año que la relación con la cantante mexicana había llegado a su fin, aunque algunos no creían que lo suyo fuera serio. La pareja demostró que lo de ellos era un amor real y en el 2021, Nodal le pidió matrimonio con un espectacular anillo de 3 millones de dólares. Algunos incluso tenían la teoría de que la pareja enfrentaba una crisis, mientras que otros más creían que se trataba de un ardid publicitario de cara a la nueva producción de Nodal que preparaba para el 2022. Las verdaderas razones de la ruptura se desconocieron, pero sin duda nos dejaron a la mayoría sin expectativas en el amor. Número 2. Demi Lovato y Max Ehrig. Después de seis meses de relación, la pareja se había mostrado muy enamorada a lo largo del tiempo que llevaban juntas, compartiendo una infinidad de fotos en las redes sociales que culminaron con una romántica pedida de mano en la playa de Malibú, que se robó las tendencias con la noticia. Pero aquel cuento de hadas terminó de forma abrupta dos meses después del anuncio del compromiso a finales de septiembre del 2020. En ese tiempo, ninguno habló sobre las razones de su separación. Pero un año después, la cantante reveló que canceló su boda porque no estaba segura de que quisiera pasar con un hombre el resto de su vida, y que aquel fracaso sentimental le abrió los ojos a su verdadera sexualidad. Número 3. Dove Cameron y Ryan McCartan. Dove y Ryan se conocieron en el 2013 en el set de Liv y Maddie. Los actores mantuvieron una relación de tres años y se comprometieron en el 2015. Sin embargo, meses después de anunciar que se iban a casar, los artistas decidieron ponerle punto final a su relación. Nunca dijeron los verdaderos motivos de la ruptura, pero fue el mismo Ryan McCartan, quien después de un tiempo volvió a hablar del tema, y dijo que la relación se terminó por una infidelidad de la actriz de Los Descendientes, y que llegó a pensar que no podría superarlo. Todo esto sorprendió muchísimo a los fans, pues nadie se lo esperaba. Número 4. Zane Malik y Perry Edward. Zane y Perry llevaban cuatro años de noviazgo y dos de haberse comprometido, cuando la integrante de Little Mix reveló que el cantante terminó con ella a través de un mensaje de texto. Aunque al poco tiempo, el ex integrante de One Direction comenzó con la modelo Gigi Hadid con la que tuvo a su pequeña Kai. Y bueno, el resto de esa historia es otro cuento, que tampoco tuvo un gran final. Número 5. J.Lo y Ben Affleck. Aunque en el 2021 regresaron y se convirtieron en la pareja del momento, no se salvan de estar en esta lista. Así como lo oyes. Jennifer López y Ben Affleck alguna vez estuvieron comprometidos y casi llegan a casarse. En los 2000, era la parejita que acaparaba todos los reflectores. A donde fuera, los paparazzis lo seguían y no les daban tregua. Pese a ello, decidieron comprometerse. Empezaron a salir en el 2002, y en septiembre del 2003, se llevaría a cabo la boda del siglo. Pero cuatro días antes del gran día, lo cancelaron todos. La pareja dijo que se sentía muy presionada por los medios y la cobertura que le daban a su relación. Finalmente, en enero del 2004, terminaron. Pero bien dicen que uno siempre regresa al lugar en donde fue feliz, ¿no? En esta lista podríamos agregar a muchas parejas que sin duda nos han dejado sin esperanzas en nuestro cuento de hadas. ¿Qué otra Copool Goal se te ocurre? Cuéntanoslo en los comentarios y comparte este video con tus amigos para que estén igual de enterados del chismesito completo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para formar parte de la comunidad Trensealer.